Hola, soy Didak Ribot y esta es la cuarta parte de tonos de llamada en la biblioteca. Disfrutad del vídeo. Mamá, que estoy en la biblia. No, no, yo no lo tengo. Mamá, que yo no tengo la tostadora. Que no, que no tengo la tostadora, que he empezado a hacer dieta y estoy comiendo fruta. Sí, estoy cuidando de Luis. Sí, está aquí en la biblioteca, que está estudiando conmigo. Que está jugando a la consola y yo estoy aquí, tengo examen de mates. Sí, lo estoy vigilando, lo tengo delante. ¡Oh, qué... Abuelo, ¿qué quieres? Estoy en la biblia. La contraseña de tu Facebook es Marisol123. Que no puedes llamarme todos los días por la misma historia, abuelo. Me lo quiero cambiar hace tiempo, pero no sé cómo se cambia. ¿Quieres que te ayude? Sí, ¿sabéis cómo se cambia el...? Pero debería cambiármelo. A mí me gusta este, pero... Lo dejo y ya está. My brother, Luis, te llamas Luis, ¿vale? Es mi madre, no te rayes tú. Vale, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Eh? No hay nadie. No hay nadie. ¡Quito de ti! Perdón. Dime, Kari. Sí, en el súper, estoy en el súper Sí, estoy haciendo la compra Sí, he comprado hierba y trébol para la cabra Y papel de váter también No, la puta Manoro ¿Por qué me llamas a este teléfono, tío? Que te he dicho que me llames al móvil Este es el fijo Te lo he dicho un montón de veces, Manoro No, tío, porque en este no me queda saldo No te oigo, tío Va, que sí, Cari, que estoy en el súper, te digo Vale, pues ahora lo cojo, ¿eh? En efectivo, por favor Sí, ahora estoy aparcando el coche, ¿vale? No, el ticket no hace falta, ¿vale? Perdona, chicas, de verdad que lo siento mucho Sí, lo estamos haciendo, la verdad Perdona Son de mi hermano, ¿eh? No, eso es muy monos Sí, eres el de las pichas Ahora bajo ¿Cómo que me estás viendo? Se estaba en el suelo ¿Tú dónde estás? Dime, Alfredo ¿Qué estoy estudiando? ¿Cómo que se me ha escapado la cabra? ¿Otra vez? Me cago en la hostia Mamá Dime, estoy en la Biblia Mamá, que te lo he dicho un montón de veces Que limpies toda la casa Pero que no me toques la habitación No, mi habitación ya me la limpio yo Sí, la habitación de Luis Tocasela, si quieres No, el ordenador no me lo toques, ¿eh? No, el ordenador Dime Sí, en el gym, estoy en el gym Sí, he cogido yo los trofeos de la vitrina Estaba practicando una de las llaves Y se me ha ido un poco la pierna Y le he pegado una hostia en la vitrina Y se han partido todos los trofeos Sí, ahora estoy esperando a que se seque el pegamento Pero los trofeos están bien, no te preocupes ¿Vale? El Pepe Antonio Si, he cogido yo el mazo Se me ha quedado enganchado en la taquilla de la universidad Esto es una cámara oculta, ¿vale? Estoy haciendo un vídeo ¡Ah, mi mío! ¡Ah, mi mío! Te dije, ¿dónde está mi cámara? Está ahí la cámara Es una broma de cámara oculta, ¿vale? Estoy actuando Vale ¿Lo ves allí? Allá arriba ¿Qué hay? ¿Es un negro? ¿Es un negro? ¿Lo ves? Sí, cuento mucho ¿Lo ves o no? ¿Lo ves? Cámara, saluda A ver si te ven Ahí Sí, el DNI, 48 Sí, el DNI, 48